¡Suscríbete! 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 Y siempre llame sus manos, grito su bomboncito Su bomboncito, su bomboncito, como me gusta mi amor Su bomboncito, su bomboncito, cuando lo pruebo siento mucho ¡Vamos, grito su bomboncito! Como me gusta mi amor todo un bolsito, un bolsito, un bolsito, un bolsito, cuando lo pruebes es todo sabrosito. ¡Suscríbete al canal!